El club va a estar armamentado, ¿eh? Mira tú, el loco ese que estuvo aquí, el narcotráfico. Está guapa la kill, hermano. A ver, Boina, dirígete a la zona segura. Boina, ¿qué está? Eh, claro estoy. El objetivo principal es matarlos a todos. ¡Fantástico! Abajo en el puerto y peña, como siempre. Fantástico. Chalo. Es bella que el arte, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Fijando, vecino. ¡Hostia! Está muerto. Otro para el puerto. ¡No, no, no! Me he tirado. ¿Quién puede reanimar o...? Cierra, cierre la puerta aquí. Levante y sigue con lo que estabas. RCXC, oscil en tu zona. Detrás, detrás, detrás. Hay uno aquí dentro, aquí dentro hay uno, ¿eh? Me mata, tío. Buen dios. No, 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 no. Te va a parar el de atrás, ¿eh? Vaya, man. Los compañeros están ahí adelante, ¿eh, Chris? Estoy poniendo los chalecos Venga, aquí hay caja de placa Voy, nada, la tiro aquí Cuidado, cuidado, después yo paso Es que ahora me han desaparecido, ¿no, hermano? Porque se ha roto Yo no he cogido, ¿eh? Coño, ¿eh? Ahí peña encima, ¿eh? Si, no me diga Mire, me tira No, ¿por qué no lo ha caído? Que no lo ha caído al mandío, estaba de armas recalcadas Lo hiciste por coraje Lo hiciste por coraje Y si vamos a dejar que lo remate Hay peña ahí abajo en el puerto Todavía goina, ¿eh? Voy a comprar el paquete aquí Venirse, venirse Comprar chapas, uno de ustedes también Tengo que recuperar el arma que tenía aquí Te puedes comprarte tu chapas, ¿no, mierda? Ay, yo tengo para comprar la chapa Toma, 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 coger aquí Podemos cerrar abajo, ¿eh? Cerrar la nota abajo Eh, aquí dentro hay alguien, ¿eh? ¡Qué mierda me ha entrado! ¡Para! ¡Uf! ¡Pero lo vi! ¡Habí en la casa ahí, demo! También has tirado eso en un sitio ¡Vamos! ¡Tú me vas a pillar, hermano! ¡Qué rabia, ¿eh? ¡Guapo, ¿eh? Se ha ido para allá, para la casa de allá, ¿eh? Sí, a ver, ya, ya Envío coordenadas de puntos de destino Entrega de armamento en camino Soldado enemigo en camino ¡Puja vez me tiras, tío! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Anímalo! ¡Anímalo, Cris! ¡Tú me tiras muy rápido, hermano! ¡Hay peña que tiene que venir del puerto, ¿eh? ¡Allá, allá, allá! ¡Allá! Vale, el compañero está delante ¿Habéis visto el UAV? ¿Lo veis, lo veis, alante? En esta caseta, aquí Aquí Está aquí dentro el payo, ¿eh? Aquí, guijando destino El otro ha caído aquí atrás Ha caído otro atrás, ¿eh? En la casa Me disparan de arriba, ¿eh? Hay uno aquí, ¿eh? Marcando ubicación de destino ¡Muere! Me han disparado de arriba, boina De aquí, de aquí Me disparan de aquí, Cris ¡No, cofía! Tenía a mí también ¿Ha batido uno? Sí, que me puede venir y llevarme una mano ¡Anímate, Cris! Si tienes No, pues no tengo No, va Se han metido en la casa Los payicos, ¿eh, Cris? A un tiro se ha quedado el payico, ¿eh? Está que la casa, los dos más, ¿eh? La casa esa y dos más, en naranja Se ha buscado un torre animado arriba, ¿eh, boina? Ha ido para atrás a coger las armas, ¿eh? Está aquí, boina Está aquí detrás, los payos Aquí Destino marcado Avanzar No me quiten mis armas, por lo menos Las armas las ha ido, ¿eh? En el blanco ¡Qué buena boina! Toma más de alarmante de mierda, ¿eh? Toma más la sol ¡Toma la sol! ¡Eh, delante! ¿Aba, tío? Es una locura la MAG esta, ¿eh? Una plisísima locura, hermano Vamos para arriba, vamos para arriba, Cris Vamos para arriba, vamos para arriba, como por ejemplo Yo tengo ocho ya, yo tengo ocho chambas Vamos a ir a un Monty de las calles ahí dentro, boina ¿Dónde está, tío? ¿Nos subimos a la cárcel, boina? Liquidación, vamos a comprar las autorredes, Cris ¡Ven! ¡Vamos a subirnos a la cárcel, chavales! Y los cogemos allá ¡Venir! ¡Reconocimiento en marcha! Pero me da que hay más peña, ¿eh? De la que he salido ahí, boina, ¿eh? Tres más ¿Queda, Demon? Sí, creo que queda Quedan dos equipos ¿Son esos, no? Sí, son esos Queda un payo, ¿eh, Demon? Sí, pero va a reanimarlo Los compañeros, ¿eh? Sin combustible ¡Gaz se está acercando! No han animado a los colegas, ¿eh? Mirad para abajo ¡Eh! ¡Abajo, abajo! ¡Va por ahí, va por ahí! ¿Dónde? ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Aquí, Stryker 3! ¡Recibido! ¡Ataque en camino! ¡Va por ahí, va por ahí! ¡Sí! 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 ¡Muchas земas! ¡Hon del espacio! ¡No hay 10,開始! ¡No hay 10 pm! ¡Me separan! ¡Uso anda caído, ¿eh? ¡Tira un UAV, corre! Vale, está arriba. Se quita el escudo, se ha caído, así se muere. No, mirale si tiene autorred, Cristian, quédate con él, quédate con él, por si tiene autorred. No, se está arrasando. ¡La puta es todas vos, que rejudo! ¡Los, los, los! ¿Queda? Quedan dos, quedan dos, ¿eh? Quedan uno, ¿eh? Ah, estaba aquí el payo, ¿no? ¿Estaba aquí de arriba? Sí, lo de Daimani es para mí. ¿Cómo seguirá ahí? Pues yo no lo he visto saltar, ¿eh? Vamos a subir aquí. ¡Hacho! ¿Está ahí de arriba o qué? ¡Arriba, arriba, arriba! Está arriba, 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 en el eso. ¡Hermano! ¡Está arriba en el container de agua! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Me ha matado, matado, tío! ¡No, no! ¡Cuál es el poder! ¡Pero no lo veía, tío! ¡Muerto! ¡Fantástica victoria! ¡Se han limpiado ahí medio aquí con cero! ¡Tú, eso vía! ¡Me he matado! ¡Madre mía, goina! ¡Le tengo una pechada para las espachas! ¡En el aire se le rompió el estudo! ¡Como que está ahí con el de abajo! ¡A que se vuelve a la pecha! ¡Se ha caído! ¡A ver! ¡No! ¡Mare! ¡Eso es el cifre! ¡Para que! ¿Y? ¿Era liquid ahí allí? ¡Yo! ¿Qué tienes por ahí? ¿El ruso, ese o del Nikolai? ¿Te pones eso hermano? ¡Suscríbete al canal!